También eran muy amorosos. Y hoy cuando Baba está con nosotros y el día cuando Baba aún está con nosotros. Ustedes se preocupan acerca del servicio. Esto es diferente. Esto es diferente. Sin embargo, esta preocupación significa hacer a los otros de una manera despreocupada. Si ustedes tienen esas cales de preocupación, si ustedes tienen esas cales de preocupación, entonces en esa vez cambia eso mío en tuyo. Cambia lo mío en lo tuyo. Y da tus preocupaciones al Padre y toma esta intoxicación espiritual. Conviértete en el Padre que ha venido a los hijos, las preocupaciones de los hijos y darles mucha intoxicación. Así que revísate a sí mismo. Hay algunas veces los sanscares de un periodo muy largo han emergido otra vez. Esto es porque algunas veces babdada les ha dicho a ustedes hijos, que de acuerdo del tiempo presente, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. y pueden pasar en cualquier tiempo y por eso es que cada de ustedes hijos tienen que poner atención al ser. Yo soy capaz de poner una parada completa en un segundo cuando yo quiero. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algunos pensamientos inútiles. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algunos pensamientos inútiles. poniendo una parada completa. ¿Ustedes tienen tal práctica? ¿Ustedes tienen esa práctica? ¿Ustedes tienen esa práctica? ¿Ustedes tienen esa práctica? No sé. No sé. No sé. El Señor es complacido con un corazón honesto sentados en el corazón de Dios deja que haya sentimientos puros y sentimientos de amor para cada alma La verdad quiere que todos sus hijos renuncien aún cualquier traza de ira renuncien esto con un corazón honesto y el Señor va a ser complacido con el corazón honesto aún en su mente si ustedes tienen un poco de disgusto para alguien y manteniendo este disgusto por alguien o mantener cualquier resentimiento contra alguien va a haber una fuerza va a haber una fuerza un sentimiento fuerte hacia esa alma lo cual va a ser una razón para no hacer servicio así que ustedes pongan atención a la celibato de la misma manera mantengan esos sentimientos puros y sentimientos de amor para cada alma nunca tengan un mal humor nunca rechacen los sentimientos a la celibato de la celibato de la celibato son honestos sentados en el trono del corazón de Dios deja que hayan sentimientos puros y sentimientos de amor por cada alma ahora vamos a escuchar a la amorosa ángel a nuestra Mojini Titi a la celibato a la celibato El tiempo de Christmas y Nuevo Años y se nos estamos preparando para esto. Manteniendo sentimientos puros, sentimientos amorosos para todos. Solo imaginen constantemente, consistentemente tener sentimientos amorosos. ¿Qué clase de experiencias nos va a traer? Yo siempre recuerdo tres palabras que Baba dice el amor, amor, cooperación y simpatía. ¿Por qué? Cualquier sánscaras que cualquier tenga. Y sabemos estos sánscaras, porque cuando vienen en palabras y acciones. Pero nosotros no debemos molestarnos por eso. Y no debemos mostrar, oh, no, este no me gusta. Si alguien, ¿por qué tú no te gusta? ¿Por qué no nos gusta? No nos gusta. Entonces, ¿cómo no expresarlo de que hay un disgusto? Pero si miramos todo de una manera muy sutil, ¿quién se está dañando? ¿O a quién están dañando? Con los disgustos. ¿Por qué no estás en un buen humor, en un buen sentimiento? ¿Por qué has visto los sánscaras de otro? ¿Pero cómo puedo resolverlo? Debe haber cuentas kármicas que deben saldarse. ¿Cómo puedo ayudar a las almas? Y eso se llama servicio. Sin expresar ningún rechazo. Ninguna objeción. Aún si no hay odio, pero hay disgusto. Enfrente de muchos, me gusta este. Pero Baba dice, me gusta a todos, pero me gusta más por esta virtud. Si hay ahí. Pero si no se nos hace convertir como Baba, un corazón honesto, sentado en el trono del corazón de Baba, tenemos que tener un corazón limpio. Una vez Dari Prakashmani, Baba, nos dio para hacer el registro por un año acerca de la rabia, de la ira. porque lo que Dari solía decir, sí, todos son celibatos. Pero la verdadera celibato es cuando eres libre de la rabia. Una de las palabras que dicen para el celibato, pero no solo en acción y en actitud, en conciencia de cuerpo, eso se llama indulgencia. Eso quiere decir que tenemos una indulgencia por algo, puede ser por comida, cualquier cosa, especialmente en la naturaleza de alguien, en los zanzcares. Entonces tenemos que convertirnos muy puro, con sentimientos puros y amorosos. Porque tenemos que mirar el alma, no es así. Y si yo miro el alma, en sus cualidades eternas y originales, aún tener amor por todas las almas. Algunas veces, cuando hay miedo de la expresión de esto, pero internamente debe ser así. Eso quiere decir que tengo cualidades del amor en el corazón, que no tengo ningún resentimiento, ninguna negatividad. Y por mis propios zanzcaras, algunas veces, rechazamos o reaccionamos. Pero ahora, tenemos que cambiar esos zanzcaras. Y ser muy amoroso. Y también, lo que dice Baba, tener sentimientos puros. Cuando Baba nos ha dado señales y prepararnos o dándonos aviso de cómo debe ser nuestro estado ahora. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. y ser verdadero. todo este mes hemos estado practicando acerca de tener un corazón honesto y ser verdadero. Entonces, otra vez, es trabajar en uno mismo. Entre, yo más me convierto sutil y angelical y por supuesto, estar en el recuerdo de Baba. Los zanzcaras deben cambiar para siempre. Aún si yo digo que son los sentimientos de alguien o los zanzcaras de alguien. No, esos son los zanzcaras del otro. Pero también, ¿yo qué puedo hacer? es solamente sobre mis propios zanzcaras. Si yo los reformo, los cambio, los recreo, me los zanzcaras. Pero solo puedo yo trabajar en mí mismo. Por eso es importante estos ocho poderes. A veces tengo que ajustarme, acomodarme, en ciertas cosas, con el poder de discernir, de juzgar. Entonces, no estamos viendo los zanzcaras muy grandes, sino que inculcamos poderes. ¿Y qué poder es requerido para ese momento? Déjame usar ese poder. y ese poder va a traer transformaciones en los zanzcaras. y no tenemos que conocer los zanzcaras. Es solo cuando los pensamientos vienen o las palabras emergen. que una vez en Madwee, alguien tenía unos sentimientos del pasado por alguna persona y esa hermana solía servir la comida y notábamos y notábamos que cuando la persona venía para tomar la comida ella le daba de una manera dulce ni tampoco de una manera así. Y una vez yo le pregunté a ella tienes alguna dificultad yo nunca yo nunca digo problemas tú tienes dificultad con esa con esa alma si ella me hizo esto en el pasado y esto y lo otro y me dijo pero yo te dije tú debes ser mejor que ella si alguien no si alguien no te hace algo bien tú tienes que hacer doble bien porque así la realización viene de esa otra alma lo que yo he recibido de esa alma es muy bueno como yo estoy dando eso estoy recibiendo amor estoy recibiendo la compañía de esa alma y yo tengo algo así en mi corazón entonces recuerden quién quién está perdiendo quién pierde entonces nunca 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 tengas resentimiento del pasado por nadie cualquier cosa que tú veas es en los sentimientos de esa alma de deseos dale a esa alma respeto respeto dar a esa alma más entonces hay un profundo contentamiento del servicio y he visto también cambios en los demás grandes cambios también en esa alma entonces tenemos que ser donadores no es así la mayor cualidad de baba es ser donador por eso tengo que experimentar ese sostenimiento de baba como experimento de que baba me ama de que baba me cuida de verdad si me quiere de la misma manera tengo que darle a los demás cada uno de nosotros es cuidado por baba no es así oh no ellos no me cuidan pero baba me cuidan no es así y si baba quieres entonces yo tengo que cuidar a los demás y si yo cuido a los demás entonces me voy a recibir estoy segura que la mayor parte de ustedes están mirando a sus corazones y mirando a sus registros que estamos mi corazón está bien también tengo que ver el registro porque baba dice mantén un registro mantén un registro es para ver tu corazón porque en el registro podemos ver cien palabras o a través de tu humor o actitud que fue lo que hice ese es tu registro aún decir no yo no tengo nada pero en el registro te va a mostrar de que algo está ahí todavía me gusta mucho cuando baba dijo el verdadero brahmasharya es no rabia no ira la ira en forma en cualquiera si sea sutil porque lo que pasa cuando algo pasa y yo he sido dolido y ese dolor una vez otra vez entonces eso viene y se levanta del corazón pero si yo olvido tengo poder de baba y me sano y me sano a sí mismo y nunca hacer nada porque me hicieron algo en contra cualquier cosa que te hagas pero yo tengo que estar en mi puro ser y tengo que compartir lo que baba está compartiendo con todos nosotros entonces estas signas es muy muy porque nos está haciendo que es es angelical es sutil no comportarse de una manera ordinaria pero de una manera a lo que mi comportamiento mis palabras muy muy espiritual y eso es puro y amoroso ok entonces vamos a hacer nuestra tarea vamos a reflexionar más en esto y mantener también nuestro registro om shanti el señor es complacido con el corazón honesto sentados en el trono del corazón de Dios mantén siempre sentimientos puros sentimientos de amor para cada alma babdada quiere que todos sus hijos sean renuncien todas las trazas de rabia renuncien estos con un corazón honesto y el señor va a ser complacido con el corazón honesto aún en tu mente no debes tener un ni siquiera una traza de disgusto para nadie teniendo algún disgusto por algo o teniendo un resentimiento en contra de alguien va a haber un sentimiento fuerte por esa alma que se va a convertir la razón para no hacer servicio por eso si tomas atención a la celibato de la misma manera siempre que haya sentimientos puros y sentimientos de amor para cada alma nunca tengas un mal humor nunca rechaces los sentimientos de nadie o sent o sent o sent o bueno les quiero recordar a todos ya estamos el jueves vamos a tener el día del paso y vamos a tener un ofrecimiento especial y vamos a tener una bati especial y queremos invitar a todos para este bati y también durante el día hacer karma yoga tener mil doradas dropas gotas también vamos a tener una especial celebración con la vida aquí para vamos a traer una vela y vamos entre todos y si quieren ustedes escribir sus experiencias en aviakti paribar yo sé que muchos han atendido casi todos los días o si dos mil días entonces apreciaríamos mucho sus experiencias y ahora vamos a ir al mundo feliz de aviakti de hijos de los niños aviakti hoy es el día 11 así y y y